En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís en su segmento Conversando con tu Abogado, transmitiendo desde la ciudad de Miami, Florida, en su programa Compartiendo la Visión con Elaine. Bien, esta semana vamos a hablar de un tópico muy, muy importante para las familias. Para mí las familias son lo más importante y es importante que las familias estemos unidas. Y existe este programa que se llama el Programa de Reunificación Familiar o Parol por Reunificación Familiar. Este es un programa relativamente nuevo para algunos países. Por ejemplo, Cuba lo ha tenido por bastante tiempo, pero países como, por ejemplo, Colombia, que antes no lo tenían, ahora lo tienen, y el país más nuevo el día de hoy es Ecuador. Así que esto también va para los hermanos ecuatorianos, de que ahora existe el programa de reunificación familiar. ¿En qué consiste este programa? Si usted no es un familiar inmediato. Familiar inmediato son los esposos de ciudadanos americanos, los padres de ciudadanos americanos y los hijos solteros menores de 21 años de ciudadanos americanos. Si usted no es un familiar inmediato, porque esos familiares inmediatos pueden emigrar de forma inmediata a los Estados Unidos. Si usted está fuera de los Estados Unidos y tiene una petición que tiene una cola, por ejemplo, los esposos de residentes, los hijos solteros mayor de edad o menores de edad de residentes, hermanos de ciudadanos americanos, hijos solteros o casados de ciudadanos americanos, todos esos grupos tienen una cola para poder emigrar a los Estados Unidos. ¿Qué hace este programa de reunificación familiar? Lo que hace es aprobarles un permiso, un parol, permiso de entrada para que puedan ingresar a los Estados Unidos. Y es un permiso por tres años que les va a permitir tener un permiso de trabajo en los Estados Unidos. Y durante esos años de espera, la cola va a ir avanzando y cuando la cola se ponga al día, usted va a poder hacer lo que se llama el ajuste de estatus, va a ajustar su estatus a residente dentro de los Estados Unidos. Entonces es una forma de acortar el tiempo de que estas familias que están separadas se puedan reunir de una forma mucho más rápida. Así que es uno de los programas humanitarios más importantes que hay en la ley de inmigración. Y bienvenidos los ecuatorianos, que es el nuevo grupo que ahora pueden beneficiarse de este parol. Ahora, no hay una forma para aplicar a este parol en sí, sino que esto van a venir invitaciones. Primero tiene que estar aprobada la petición I-130. La petición I-130 es la que inicia el proceso de residencia. Así que, amigo o amiga, el primer paso es aplicar y hacer la I-130 con el servicio de inmigración. Una vez que esté aprobado el caso, el caso pasa al Centro Nacional de Visas. El Centro Nacional de Visas es el que va a mandar invitaciones. Así que esto no es que te van a mandar una invitación sí o sí. Así que depende totalmente del Centro Nacional de Visas y muchas veces inclusive al azar de que te llegue una invitación del Centro Nacional de Visas a aplicar este programa. Si tienes la dicha, la suerte de que te llegue esta invitación del Centro Nacional de Visas, vas a tener que llenar, amigo o amiga, un formulario que se llama el I-134A, que se llena online y si es aprobado tu parol o permiso de viaje a los Estados Unidos, vas a poder ingresar a los Estados Unidos, vas a poder solicitar tu permiso de trabajo, vas a poder solicitar tu número de seguro social y poder esperar. En lugar de esperar fuera, vas a poder esperar dentro de los Estados Unidos a que esa cola avance y dentro de esos tres años, en el momento que se ponga la cola tuya al día, vas a poder aplicar el ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos y obtener tu residencia aquí dentro de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por siempre acompañarnos en su segmento Conversando con tu Abogado y como siempre, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.